Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Regresamos con otra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se tomó en serio el tema de la escritura directa? Vamos al libro para responder esta cuestión. Dado que la posibilidad de escribir sin un intermediario es uno de los atributos del espíritu, y que los espíritus han existido en todos los tiempos y siempre han producido los diversos fenómenos que conocemos, sin dúvida debieron producir también el de la escritura directa, tanto en la antigüedad como en nuestros días. De ese modo, se puede explicar la aparición de las tres palabras en el festín de Baltasar, La Edad Media, tan fecunda en prodigios ocultos, pese a que eran reprimidos por las rogueras, también debe de haber conocido la escritura directa. Tal vez encontremos en la teoría de las modificaciones que los espíritus pueden operar en la materia, teoría que hemos desarrollado en el capítulo 8, el principio en que se basa la creencia en la transmutación de los metales. No obstante, cualquiera que hayan sido los resultados obtenidos en otras épocas, solamente después de la difusión de las manifestaciones espíritas, se tomó en serio la cuestión de la escritura directa. Por lo que parece, el primero que la dio a conocer en los últimos años en París fue el varón de Gouldenstube, quien publicó una obra muy interesante sobre el asunto con gran número de facsímiles de las escrituras que obtuvo. El fenómeno ya era conocido en América desde hace algún tiempo. La posición social del señor de Gouldenstube, su independencia, la consideración de que goza en la alta sociedad, apartan definitivamente toda sospecha de fraude intencional, ya que no podría ser impulsionado por ningún motivo de interés personal. Se podría admitir a lo sumo que el varón fuera víctima de una ilusión. Sin embargo, a eso se opone un hecho decisivo, el de que otras personas han obtenido el mismo fenómeno, rodeadas de todas las precauciones necesarias para evitar cualquier engaño y toda causa de error. Y bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, tanto como yo. Dios bendiga, los bendiga a todos. Dios, besos.